El pabellón El Quint de Mislata volvió a ser el escenario elegido para la disputa de las finales IR Minibasket, una de las competiciones más atractivas del baloncesto en la comunidad valenciana, en la que los más pequeños de las categorías Alevín y Benjamín fueron los verdaderos protagonistas. Los Benjamines, en categoría Femenino, IR Preferente e IR Autonómico, fueron los encargados de abrir el telón de estas finales el viernes con la primera jornada. El sábado fue el turno para los Alevines, quienes divididos en Femenino con los equipos de IR Preferente e IR Autonómico y en Masculino con los conjuntos de IR Primera Zonal, IR Preferente e IR Autonómico pusieron el broche a estas finales. En la primera jornada, las chicas del No Basket Femení Castelló se impusieron a la Escuela Municipal de Baloncesto Godella. Un parcial de 10-0 en el segundo periodo marcó un punto de inflexión en el marcador, dando una de las primeras ventajas a las castellonenses, que supieron aguantar su renta hasta el final del encuentro. La Escuela Municipal de Baloncesto Godella luchó y dio la cara hasta el final de un partido en el que Alba Bastida, del No Basket Femení Castelló, fue nombrada mejor jugadora de la final. Pues mucha felicidad y alegría porque este partido ha sido un poco difícil y con esfuerzo lo hemos conseguido. Los entrenamientos duros y el esfuerzo que hemos hecho. Por su parte, los chicos del Club Baloncesto Alginet vencieron al Club Baloncesto Castellón en la final IR Preferente. Los jugadores de Castellón remaron contra viento y marea y lograron meterse en el encuentro en el tercer periodo después de ver cómo su rival había protagonizado un excelente arranque de partido. La segunda mitad siguió el mismo guión. El Club Baloncesto Alginet logró un parcial de más 10 en el cuarto periodo y este ya fue definitivo para lograr el triunfo en una final en la que Víctor Iglesias, del Club Baloncesto Castellón, fue elegido mejor jugador. Pues nunca había llegado a una final en mi vida. Puse el entrenador duro y entrenó con los alevines, con los de sexto y con los de cuarto. Por otra parte, el Valencia Basket sentenció por la vía rápida la final Benjamín IR Autonómico al vencer a la Escuela Municipal de Baloncesto Godella. El conjunto taronja salió en tromba y logró un parcial muy favorable en el primer cuarto. Los jugadores de Godella se esforzaron, pero la presión defensiva del rival colapsó su ataque y el marcador se cerró en los primeros minutos tras el descanso. Pablo Ferri, del Valencia Basket, fue elegido como el mejor jugador de la final. Muchas gracias a nosotros por haberme esforzado tanto para que yo me esfuerce y gracias a mis compañeros para ganar el título. El sábado llegó el turno para la categoría Alevín. En primer lugar, se disputaron las finales femeninas. La Escuela Municipal de Baloncesto Godella tomó la iniciativa en el partido ante el Club Baloncesto Castellón tras una primera parte muy igualada. Las chicas de Godella salieron a la pista enchufadas tras el descanso y en un único periodo lograron el doble de puntos de los que habían anotado hasta el momento. Por este motivo, terminaron llevándose el título IR preferente ante un rival que lo intentó hasta los últimos segundos en un choque en el que Carmen Sánchez, de la Escuela Municipal de Baloncesto Godella, fue nombrada mejor jugadora. Pues muy bien, sí, no sé, muy emocionadas. Y también nos hemos esforzado mucho para llegar hasta aquí. El aprendizaje y las amigas. Además, las chicas del Valencia Basket vencieron en la final femenina IR Autonómico ante el No Basket Femení Castelló, en un partido muy trabajado que se rompió tras el descanso. Tras una primera mitad muy igualada, el Valencia Basket incrementó la intensidad y las castellonenses no aguantaron el ritmo de juego del conjunto taronja. Ana Saiz, del Valencia Basket, fue elegida la mejor jugadora de la final. Pues al principio bastante igualada, pero después hemos visto que podíamos remontar, que podíamos hacerlo y al final nos queríamos llegar al partido y lo hemos hecho. Las finales terminaron con los partidos de los alevines masculinos. El Club Baloncesto y Fats Calpe venció en una de las finales más igualadas de esta edición ante el Club No Basket Shatibabé y se hizo con el título de primera zonal. Ambos equipos emplearon a fondo y solo los minutos finales rompieron esa igualdad en un choque caracterizado por la entrega y la intensidad de todos los participantes y en el que Daniel González, del Club Baloncesto y Fats Calpe, fue nombrado mejor jugador. Lo hemos vivido con muchos nervios, lo hemos pasado muy bien. Por cierto, el entrenador, cuando hemos venido, nos ha dicho que lo pasamos a disfrutar y eso lo hemos hecho. Hemos disfrutado y hemos ganado. Acto seguido se disputó la final IR Preferente, en la que el Club Baloncesto Benicarlo venció al Diesel Inject Shio Unitspel Basket Gandía en un partido en el que tuvo que emplearse a fondo desde el primer minuto. Los castellonenses se impusieron en cada uno de los cuartos a su rival, aunque por diferencias muy escasas, de modo que fueron sumando poco a poco los puntos necesarios para asegurarse el título. Pese a ello, en los últimos cuartos incrementaron su intensidad para terminar decantando una final, en la que Daniel Salvador, del Club Baloncesto Benicarlo, fue el mejor jugador. Ha sido muy difícil ganar, pero al final hemos podido remontar, digamos, qué más complicado que los otros partidos. El Valencia Basket se impuso al Club Baloncesto Marcelina Benifayor Roquet en la última de las finales de Alevín, correspondientes a IR Autonómico. El conjunto taranja venció con claridad en un partido que dominó de inicio a fin y en el que sus adversarios jugaron sus bazas para llegar con opciones al descanso. La final se decantaría definitivamente tras este para un Valencia Basket que terminaría cerrando el marcador motivo de su superioridad sobre la pista. Pau García, del Valencia Basket, fue nombrado mejor jugador de la final. Gran baloncesto, deportividad, buen ambiente y mucha ilusión fueron los ingredientes que hicieron que las finales IR Minibasket fueran un nuevo año todo un éxito. En ellas, se pudo disfrutar del juego y de la calidad de las futuras promesas del baloncesto valenciano. La alimentación sana fue también protagonista en las finales mini dentro de una iniciativa de hábitos saludables que contó con la colaboración de Anikov y su sandía Buket. Una fruta de temporada que se ha repartido a todos los participantes para recobrar la energía después de tanto esfuerzo y tantas emociones vividas. ¡Gracias!